Bueno, hemos venido aquí, la comisión de quiosqueros, a reclamar y a hacer llegar un petitorio al Consejo Deliberante, bueno, para que traten un poquito de aumentarnos un poco la comisión que tenemos en Monedero, ¿sí? No solamente la comisión, sino que algunas otras condiciones más, ¿no es cierto? Exacto. Actualmente Monedero nos está otorgando el 1,3% de comisión y lo que vamos a solicitar es un 8%, ¿sí? También vamos a solicitar que el pago no sea por adelantado, ¿sí? Que es algo que también nos complica y un poco de seguridad, que se otorga algún seguro en caso de robo del POSNE, ¿sí? ¿Cuánto significa para el usuario? ¿Un peso, un peso 20? Lo que es el plus, por lo pronto que arranca hoy, es para cigarrillos y carga virtual, ¿sí? Para carga virtual es un peso el porcentaje, para todas las cargas virtuales y tarjetas, ¿sí? Y lo que es cigarrillo es un 15%, ¿sí? Son 50 centavos los atados de 10, un peso los de 20 y unos 25 los más caros, ¿sí? La verdad que bajo la poca rentabilidad que tienen los productos, debido a la inflación que hoy tenemos, la verdad que estamos un poco complicados, ¿sí? La verdad que un porcentaje aproximadamente, el 70% de la venta de un kiosco es carga virtual y cigarrillo, y ganando un 7% en cigarrillo y un 3,5 en carga virtual, la verdad que deja muy poco al final del día, ¿sí? Cada vez los costos son más altos, el tema de los alquileres, el bus, todo sube, ¿sí? Costos de empleados, entonces la verdad que estamos un poco complicados.